Carlitos Tevez en su momento cuando me tocó enfrentar a Boca. El que le hice al Deportivo Cali, bueno, le hice dos, pero el primero que le hice jugando Copa Libertadores con Boca Juniors, creo que es uno de los mejores y más bonitos recuerdos que tengo. Lo ahorré, parte de ese sueldo lo utilicé para comprar mi juego de alcohol. Le ayudaba a mi papá desde muy pequeño en su labor, él era comerciante, fabricaba sudaderas con un tío mío en San Victorino, íbamos a repartir sudaderas, a veces le ayudaba a cargar bultos cuando eran pequeños, le ayudaba a cuidar el carro. Pero, ¿a dónde irás? De la Puerto Rica. Salza. Juan Manuel Lillo. Creo que es el que más me ha enseñado en mi carrera deportiva, después de casi 18 años de futbolista profesional, pude ver el fútbol de una forma totalmente distinta, me abrió muchísimos panoramas, aprendizaje todos los días, creo que es de los mejores técnicos que he tenido en mi carrera. Tuve la posibilidad de jugar con grandes tracks. En su momento creo que el Tigre Castillo siempre ha dicho que tenía las condiciones para ser creo que uno de los mejores jugadores del mundo. Después me tocó compartir con Carlitos Tevez, me tocó con Juan Román Riquelme. Me quedaría más con esos tres. Messi. La final de la Copa América del 2001, desde el momento en que cantamos el himno nacional como lo cantó la gente, lo que significó en ese momento para nosotros poderle dar el primer y único título para nuestro país, creo que va a ser inolvidable. La América toda la vida, cuando pequeño y grande y en el cajón. Diego Armando. No tanto fue un regaño, pero algo que sí me quedó muy clavado fue una vez un técnico que me dijo usted quítela y entréguela a los que saben. A los dos partidos me tuvo que decir que hiciera mi juego. Creo que administrador de empresas. Mi familia. No sé, a mí me gusta mucho el juego de Larry Vasquez. Creo que tiene muchas cosas similares a las mías. Sí, muchas veces. Uno que recuerde en América, Arley Betancourt. Levantarme con el pie derecho. Jugar un mundial. Al principio intentaron llamarme el Policarpo porque era, o soy del barrio Policarpa, pero mi mamá se enojó tanto que creo que llamó al periodista que me llamó así para que no me volvieran a decir de esa forma. Un guerrero. Soy del político Mobile. No perdamos. Un señor señor. No perdamos. No pierdas. No pierdas.